Según proyecciones del Centro Centroamericano de Población de la UCR, en las próximas semanas, el país podría empezar a reportar 2,200 casos de COVID-19 por día. Se estima que la tasa de reproducción del virus se encuentra en 1,13, lo que alerta que se avecina una nueva ola pandémica. Con base en este panorama, Costa Rica podría estar cerca de alcanzar un pico máximo de 1,000 personas hospitalizadas y 400 en unidades de cuidados intensivos. Esta situación ha sido impulsada por la llegada de la variante Delta al territorio nacional. Aproximadamente el 40% de los casos corresponden a la variante Delta. El problema es que la tasa de reproducción básica de la variante Delta es mucho mayor que las variantes que existían antes, entonces eso lo que hace es que la transmisibilidad sea más alta. El informe de este centro reveló que 20 distritos, conocidos como principales destinos turísticos, contabilizan más casos de los esperados. ¿Por qué? Bueno, eso es una combinación posiblemente relacionada con la relajación de las medidas. Entonces, si la gente está yendo a zonas turísticas en donde sienten que la epidemia no ha sido tan fuerte, relajan medidas y entonces quieren salir más y eso hace que el contagio aumente. Adicionalmente, la zona norte también se encuentra entre las regiones que presentan una mayor incidencia del virus. Existe la hipótesis, particularmente en la zona norte y en lugares de alta proporción de inmigrantes, que posiblemente sean inmigrantes que están cruzando desde la zona norte y que estén trayendo también el contagio. Esto no quiere decir que sea culpa de los extranjeros, sencillamente es que hay contextos de movilidad muy diferentes que están promoviendo que la epidemia cobre velocidad, sobre todo en estas zonas. El investigador aclaró que la manera de apalear esta situación es seguir con el proceso de vacunación y continuar con el uso de mascarillas y demás medidas sanitarias. INGRESIDIK INGRESIDAN Gracias.